Amigos de Teleconce desde Lagos de Moreno, Jalisco con producciones Dinamita, me encuentro con Sansón, Sansón, que gran lucha, una lucha estelar, la nueva generación Dinamita en contra de la Puerquisa Extrema, afortunadamente se llama la victoria esta noche en Lagos de Moreno. Así es, super contentos aquí con promociones Dinamita en Lagos de Moreno en contra de una Puerquisa Extrema, unos rivales ya conocidos, pero lo más importante que nos llamamos la victoria esta noche aquí en mi tierra. Al final de la contienda vemos que se retan por máscaras, les pides un duelo de máscaras contra máscara, la Puerquisa primero dice que primero los campeonatos y ya después hablan de las máscaras. Así es, mira nosotros al rival que sea, como lo hemos dicho, arriba del rim, nos damos con todo y si la Puerquisa Extrema aquí una oportunidad por el campeonato de tercio, nosotros encantados y que sea aquí en Lagos de Moreno. Y una vez más, producciones Dinamita, aquí mismo en Lagos de Moreno la gente contenta de que la nueva generación esté aquí en su casa presente y que se la haga saber la gente. Así es, ya tenía rato que nos presentábamos y ahora con promociones Dinamita es lo que se está tratando de hacer, que la lucha libre mexicana vuelva a ver buena lucha libre aquí en Lagos de Moreno, Jalisco. Entonces estén al pendiente de las siguientes carteleras porque esto va a continuar con diferentes leyendas de todo ámbito y de todas partes del mundo. Va que va, agradecemos tus palabras Sansón. Gracias, saludos.